Que bonito, que bonito Esa dice Confuiste mi primer amor Que bonito Gracias mis anas La familia Pequín A todos mis anas A todos, a todos Gracias la última La última, la última Después de mi primer amor Que no puedo olvidarte Porque si me quisiera Con el cuerpo se me mete Pero a ti no te importa Deja solo a matanela Dime que que tú estés No olvides por favor Gracias a las unidas Muchísimas gracias Por el sonido original Agradeciendo a esta producción Y seguimos a la rájima ¿Cierto? Que bonito Que bonito Yo no soy culpable de tus fracasos Yo no soy culpable de tus fracasos Solito te fracasaste De tus fracasos Que son de los que escucharon O no escucharon Aquí está Producción de la iglesia americana ¿Qué? Que bonito Muchísimas gracias No canto nada, me quiera que tú estés con mi vieja, es por favor Gracias, gracias a mi público presente, muchas gracias Muchísimas gracias a la gente que está en contra el niño de la equinoplaza, muchas gracias Y muchas gracias familia, a la señorita Oliva, y a las confirmadas también, muchas gracias Con todos ustedes, muchas gracias